Dame de esos labios un besito, yeah Tú eres lo más bonito, bebé Te miro y tu cuerpo infinito La Valdiri, contigo no tiene na' que hacer Sale con su amiga y solo quiere beber y beber y beber Acércate, con el olor de tu cuerpo fusióname Llámelo como tú sabes otra vez Que tu cara morena me quita la pena y me envuelve Báilame, con el olor de tu cuerpo fusióname Llámelo como tú sabes otra vez Que tu cara morena me quita la pena y me envuelve, baby Dame de esos labios un besito Tú eres tremenda, bizcochito Te miro y tu cuerpo infinito Ese hilo me pone loquito, yeah Estoy tratando de aguantar el nivel Pa' no caerme en el abismo, yo quisiera saber que tú quieres de mí Pa' no perderme y ser el mismo Dímelo, dímelo, házmelo saber que pa' ti yo estoy en romanticismo Una baby como tú no la tienes ni en el olimpo Ella, 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 mira cómo me baila y se menea Y se va tocando el pelo pa' que yo la vea Me baila fijamente y me chulea Y ella, 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 mira cómo me baila y se menea Me va tocando el pelo pa' que yo la vea Me baila fijamente y me chulea Y ella, 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 mira cómo me baila y se menea Me encanta y me baila como Rosalía Y ella, la mujer que yo quería Y en el verdad Donde nacen las leyendas Dímelo, Lubeiro Rectorrao, baby